Lo hemos comentado hace algunos días, ahora las sesiones del Pleno del Congreso deberán ser semipresenciales, solo los días miércoles, o sea, ayer, ¿verdad? Por eso es que usted veía 30 gatos nada más en el hemiciclo, ¿no? Dejando atrás, y esto hay que recordárselo, un acuerdo a la Junta de Portavoces sobre la obligatoriedad en el Parlamento. Para Augusto Álvarez Rodríguez, presidente de Ipice, el retorno a esta medida solo responde a otros intereses. Solo siete días fue el tiempo que duró el acuerdo de la Junta de Portavoces del Parlamento, que obligaba a los congresistas a asistir presencialmente a los plenos del Congreso los días miércoles y jueves. Sin embargo, los parlamentarios inmediatamente retrocedieron en esta disposición y la presencialidad quedó reducida a solo los jueves. La marcha atrás de los Padres de la Patria nos deja como el único país de Sudamérica que aún mantiene la virtualidad en el Parlamento, una posición que no les molesta a los congresistas. Sí me parece un derecho constitucional y fundamental que los parlamentarios puedan votar así no estén presencialmente en la sala. Parece bien que los congresistas emitan votos que pueden decidir el destino del país y que no estén aquí, por lo tanto no puedan defender el sentido de sus votos. ¿Cuántas veces los periodistas nos llaman cuando estamos en otras partes del Perú, incluso en Semana de Representación, a pedirnos... Más fácil evadir la pregunta. Más fácil para ustedes, pero no necesariamente significa que los parlamentarios no podemos cumplir mejor nuestra función constitucional. Actitudes como estas son cuestionadas por el periodista Augusto Álvarez Rodríguez. Él sostuvo que parte del trabajo parlamentario es darle la cara al país. No es solo asistir al Congreso, es también participar y dar la cara ante la prensa. Y eso es parte del trabajo, actuar con transparencia. Lo que reflejan es esa actitud de expotada, de que ya no les importa nada. ¿Y sabes cuál es el problema principal? Es que cuando ya tienes una aprobación de 8%, ya más abajo no puedes caer. Congresistas como Héctor Ventura defendieron la semipresencialidad del Congreso porque así pueden asistir a más comisiones. La virtualidad ayuda muchísimo porque permite estar en un solo momento en varias comisiones. ¿Puede prestar atención a todas las comisiones a la vez? Señor, por eso uno tiene que estar capacitado. El también presidente del Instituto de Prensa y Sociedad señaló que la semipresencialidad ya no tiene sentido en este contexto post-pandemia y que mantenerlo obedece a otros intereses. Es evidente que este retroceso, lo que ya habían aprobado, está orientado básicamente para que los congresistas puedan seguir de vacaciones y estar con el teléfono, el zoom prendido, para votar cuando le digan, sabe Dios por qué, porque ni siquiera entienden por qué cosa votan. Quien se mostró a favor de la presencialidad en el Congreso fue la parlamentaria Margot Palacios. Nosotros hemos votado a favor de la presencialidad. Creemos que es importante que podamos permanecer en el pleno del Congreso de la República al momento de llevarse a cabo la votación, los debates con respecto a los proyectos de ley, a las mociones de interpelación, censuras, vacancias, entre otros. Pero nuevamente se ha reconsiderado esta semana y mediante la votación es el resultado que ha salido. En países como Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela, se exige la presencialidad de los parlamentarios en los plenos. En estos países solo está admitida la virtualidad en casos muy específicos.